Arturo Carmona, uno que era futbolista de Tigres, que fue novio de Jackie Bracamontes y de Araceli Arámbula y que estuvo casado con Alicia Villarreal y que era actor y que era también conductor. Nada más le faltaba vender tamales los sábados, hacía de todo. Pues ahora se registró como precandidato para ser diputado del PRI allá en su natal Nuevo León. Así como lo ven, quiere ser un señor Arturo Carmona candidato. Otro más de la farándula que va a la política. Soy el claro ejemplo de lo cual estoy muy agradecido que nos hayan invitado y dado la oportunidad de participar en este proceso. Yo tengo muchas ganas de servir. Voy a dar lo mejor de mí. Voy a entregarme al 100 y voy a servir como debe de ser para ganar la confianza del ciudadano. Muy bien. Oye, lleno de grandes puntos su discurso, ¿no? O sea, muy puntual. Nunca veo un choro así jamás en la vida. Nunca, yo tampoco. Súper original este, güey. Eso es lo que necesitamos. Gente nueva en la política. Nunca, un ciudadano. Dime una cosa, Estaca. En los 200 años que tenemos casi de México independiente, que nos han gobernado generalotes y políticos de carrera, ¿cómo estamos? Bueno, yo no sé. Necesitamos gente de otros ámbitos. Artistas en la política sin plataforma. ¿Cuál es su plataforma? ¿Cuáles son sus propuestas? O sea, aparte de ser deliciosamente guapo, Carmona, ¿qué traes, güey? ¿Qué traes? Es lo que yo quiero saber. Oye, Carmona terminó en Tigres. No. Su carrera futbolística. Ahí terminó su carrera futbolística. Sí, no, terminó en Tigres. Qué ventajoso. Mira, si haber andado con Araceli Arámbula, lo califica como buen candidato, es mejor que nos gobierne Luis Miguel, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, pero va a cortar todas las pensiones. Pero va a cortar todas las pensiones. Eso no. Va a acabar con el DIF. Exacto. Yo creo que más bien deberían de llegar a cargos públicos con mucha más preparación política. O sea, no como unos que llegan a aprender al cargo. No como uno que te podría yo recordar. ¿Te acuerdas uno que llegó ahí a estudiar y aprender? Ya sé quién dice, rey, cabrón. Tatiana Clujín, que acaba de llegar a aprender a la Secretaría de Economía. No, Luis, tu hermano. Pero bueno, yo sí le creo que es político. Yo, la neta, a Carmona sí le creo que es político. ¿Por qué? Pues trae traje, ¿qué más se necesita? O sea, ya está vestido como político, habla como político. O sea, no dice nada, es político. Muy bien. Ahora, esta frase de antaño ya quedó en desuso. La política ya no es el show business de la gente fea. No. Miren, ahora está la pura gente bonita. Sí, es cierto. Mira, a ver, chequen esto. Es priista, es guapo, tiene un copetote. No. O sea, ¿es de Atacomulco? No, no, no. Creo que es allá de Nuevo León. Sí. Ah, y no dije Atacomulco, ¿eh? Pero bueno, este, la neta, o sea, la hace bien Carmona. Guapo, compete. Sí, pero necesitaría medir como unos 50, ¿no? Para ser perfecto. Ya con zapatos y el compete, dices. Sí, exacto, exacto. Oye, pero con esta cantidad de guapos en la política, súper va a subir el rating del canal del Congreso. Sí, porque antes nadie lo veía. Ahora sí todo el mundo lo va a hacer. Las señoras, ay, apréndele, que va a haber sesión. Vas a llegar a votar y vas a decir, ¿qué es esto? ¿Por qué me pasan el TV Notas? Y no, es la boleta electoral. Ok, esa que también la vas a encontrar en los baños, como el TV Notas. Con viquinazos ahí. No vas a arrugarlo bien, porque como es esto, en fin.